Bien, y de regreso con más informaciones. El Ministerio de Salud decidió ampliar por 60 días más la declaratoria de emergencia sanitaria tras la aparición de nuevos casos de rabia canina, tanto en Arequipa como Camaná. Las autoridades de este sector reconocieron que esta enfermedad aún sigue siendo un peligro latente para la ciudadanía. Este decreto emitido por el Ministerio de Salud decidió ampliar por 60 días más la emergencia sanitaria tras la aparición de casos de rabia en Arequipa y la provincia de Camaná. Las autoridades de salud reconocieron que la temible enfermedad, detectada en la Ciudad Blanca en el mes de marzo pasado, representa aún un peligro para la población debido al constante tránsito de perros de ciudades vecinas. Esa vecindad que tenemos con Puno, donde sí es endémica la rabia ahí, porque hasta ahora no se controla, pese a que también han tenido una declaratoria de emergencia y están trabajando en ello. La probabilidad de que haya ese tránsito, así es, es alta en Arequipa. La ampliación de la emergencia sanitaria respondería también a que aún existe una gran brecha de al menos 15% de canes por vacunar. Había familias que tenían 8 o 10 perros, siendo 3 o 4 las personas en la casa, ¿no? Y esto generalmente se da en las zonas periféricas donde vienen a sentarse y por seguridad la gente cría más perros. El funcionario de salud lamentó que a esta situación se sume la inconsciencia de algunos dueños de persistir en dejar en la vía pública a sus mascotas. En los 60 días de ampliación se priorizará el control y seguimiento de las personas mordidas por canes. Estas personas mordidas tienen que ser atendidas plenamente con la vacunación antirrábica humana y en el caso de cierto tipo de mordeduras que son bastante riesgosas, que son del toras hacia arriba, cabeza, extremidades superiores, para poder aplicarles el suero antirrábico. Durante este tiempo se reportó al menos a 600 personas mordidas por perros en la región. Cabe resaltar que a la fecha se registraron nueve casos de rabia, el último durante los días de emergencia. Por fortuna, la mayoría recibió atención inmediata.